Ale, los sonidos, sonidos negros, bonitos, ale Ale, ale Por el amor de una mare, esa que siempre te espera, la que te mira llorando y siempre te arropa aún más de una primavera. Yo tengo a mi madre que es como un lucero, que cuando me apago ella enciende el fuego, como su caricia no he visto ninguna. Y cuando me mira con tanta ternura, si algún día me faltara, yo le pido a Dios llorando que me lleve entre su brazo y ya no sienta brillando. Una amarela locura de ese amor tan puro y sano. Ay, mi madre, hoy le canto yo a mi madre, que ella es la que me ha parido y me ha dado la llave. De cantarla al mundo, de verme en tus ojos, mi mar es la luna, la que siempre miro. Ella es la que me espera entre mis suspiros. Quien no la tuviera ahora, su verita, sé que en su adentro estará cerquita. Seguro que la isla estará vivando y esos mañaneros, hoy ha salido antes y la está acariciando. Cantando, las lindas sabras, daré mi homenaje. Ay, 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 adoró la madre.